Todo empezó cuando me llamé y nadie contestó Y el pasado creo que me pueda querer Soy la carta que nunca nadie encontró El postdata que jamás te enseñaré Llámame el fetterán y yo puedo nombrarme Soy ápices de historias que nunca te desearía Cambiaría mi vida por repetir mil instantes Y daría mil instantes por llamarte vida mía Métete en mi piel Yo quise hacer arte de la pena y la pena aferrarse Y sé que todos somos alguien cuando encontramos el bien Y cuando se pierde nunca volvemos a ser Pasado te dije, defíneme Dijiste en un futuro, por favor, pregúntame Que ahora se hace pronto para que yo pueda ver Aquellos pecados que te quedan por caer ¿Dónde estás, valor? No te encontrabas Sácame por puertas de la cama Dime que mañana el mayor problema será nada Ya que dar la cara, ¿para qué? Pérdete conmigo y con mis ganas Dime que no paras de encontrar sentido a lo que falla Porque yo perdí los cinco y nada Quitara la capa de dudas que... No... Voy a salir otra vez a buscarme Porque ha sido tarde pa' encontrar Un poco de miento y tirarme al vacío Pa' hacerme ceniza y volar Todas veces yo quería llamarme Pero dime quién puede escuchar Si en la coña pena responde Ya escucho mi nombre y no vale de nada ¿Te acuerdas? Hace un tiempo nos queríamos Pa' ti cambio y ahora no es suficiente, no Vivamos de problemas como hacíamos Total, dime qué coño no resuelve, bro ¿Cómo cambia todo de repente? No me acostumbró nunca a tenerme Todos van y vuelve nadie para siempre Mis rutinas sé que solo se basa en perderme Ha llovido tanto que a mí te debarro Me metí en el lodo simplemente por lo mismo Hoy busqué libertad encerrado en mi propio cuarto Y ya no hay un cuarto de lo que he tenido He podido perderme en mi propio cuadro Que yo lo pinté pero para mí sí es distinto ¿Será que me sigo enamorando de ese marco? Si miras por dentro y por dentro no es mío Voy a salir otra vez a buscarme Porque ha sido tarde pa' encontrar Un poco de miento y tirarme al vacío Pa' hacerme ceniza y volar Todo empecé y yo quería llamarme Pero dime quién para escuchar Si en la coña pena responde Y escucho mi nombre y no vale de nada